¡Estendere! ¡Estendere! ¡Achegare! ¡Achegare! ¡Palpare! ¡Palpare! Se va a calentar... ¡Palpare! ¡Veis aquí! ¡Está repalpare! ¡Estoy con nada! ¡Petti también! ¡Es que si no nos vale! ¡Palpare! ¡Estendere! ¡Estendere! ¡Palpare! ¡Estendere! ¡Estendere! ¡Achegare! 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 ¡Istengare! ¡PSAREME! ¡PALPARE! ¡Cuándo dices los palpare! ¿Por qué pones esa moza? ¡Estendere! 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 ¡Hegare! ¡Acegare! ¡Oide! 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 ¡No sonECHave! ¡Famis burbutjas son E! ¡See, sí! ¡Estendere! 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 ¡Ah, llegare! ¡Ah, llegare! ¡Olere! ¡Olere! ¡Es un chivuacje! ¡Siiiiíbe es. Cuidao! Cuidado! No, ha champado. ¡Bru! 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 ¡Este en dere! ¡Este en dere! ¡A llegar! ¡Bere! 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 ¡Ay, que no te pierdes el principio! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Este en dere! ¡Hega! ¡Hega! ¡Bere! ¡Bere! ¡Aaah! ¡Este en dere! ¡Hega! ¡Bere! ¡Bere! ¡Salud! ¡A mi hay que repetirlo esto! ¡Este en dere! ¡Bere!